Música Bien señores, vamos de inmediato a conversar con Gloria Polanco, licenciada Gloria Polanco, presidenta de la juventud del Partido Verde Dominicano, pero que además hay una activista permanente en protección a la naturaleza del Partido Verde Dominicano, pero también tenemos con nosotros hoy un abandonado que es concejal por el Partido Verde en Baruta, Caracas, Venezuela. Dos mujeres jóvenes que me llama mucho la atención, preocupada por el cambio climático en el mundo, y qué bueno que sean mujeres jóvenes, porque son las que definitivamente tienen el poder y son las que son más en el mundo que los hombres, pero además tienen posiciones más fuertes respecto del cambio climático, porque ellas saben exactamente qué es lo que está pasando en el mundo. Buenos días Gloria, buenos días Lois. Buenos días. Buenos días. Cuéntenos qué es y para qué es la huelga del cambio climático en el mundo. Bueno, hoy es el día de la acción por la justicia climática, o también como lo han puesto en las redes sociales, huelga por el clima. Este movimiento comenzó el año pasado por inspiración de una gran activista y muy joven en el parlamento de su país y esto inspiró a muchos jóvenes en todo el mundo a que se lanzaran a las calles, a que hicieran una huelga, hicieran manifestaciones, vamos a decir, vamos a decir, levantando letreros, poniéndose en frente de los parlamentos de sus países, a los congresos, para llamar la atención de los líderes globales, para llamar la atención de los líderes del mundo, para que tomen acciones urgentes por el cambio climático, o sea, la lucha contra el cambio climático. Lois, ¿qué no tienes? Cambio climático en el mundo y en Venezuela. ¿Cómo? ¿Cómo se manifiesta el Día Internacional del Cambio Climático, la huelga, por el cambio climático en Venezuela? Bueno, en Venezuela la cultura a nivel de materia ambiental o en materia de cambio climático es muy baja. No hay tanta concientización en este hecho y hablar de cambio climático a personas de distintas clases sociales en el país no es prioridad. Pero la falta de servicios públicos, el impacto que ha ocasionado el tema de la pandemia, ha generado un breve concepto de lo que significaría el cambio climático. Nosotros no tenemos un grupo que esté protestando y esté saliendo a las calles a defender este tema, pero sí hay personas y hay organizaciones que están el día de hoy activando distintas actividades en pro a la Semana de la Paz y en pro a lo que vendría siendo el cambio climático y cómo sobrellevar el tema de la pandemia. Es lamentable que en Venezuela no existan estas protestas, pero es por el nivel de concientización y de educación y creo que le pasa a toda Latinoamérica. A pesar de que Venezuela es un país tan interesante que diría yo que tiene desierto, tiene médano en coro, pero además se lo paramos andinos, se ha dicho inclusive en algunas oportunidades que cae nieve, pero tiene un clima excepcionalmente interesante por la parte de esta caribeña y por la diversidad que tiene Venezuela. El Partido Verde, ¿qué tan fuerte es en Venezuela? Bueno, nosotros hemos crecido durante los dos años, ya tenemos concejales y en ese momento nos preparamos para ir a las parlamentarias el 6 de diciembre, en donde esperamos tener varios diputados dentro del Parlamento para poder hablar de lo que vendría siendo el tema del cambio climático, que es lo que hoy estamos tocando y no solamente hablarlo, sino trabajar lo que es el tema legislativo del mismo. En Venezuela nosotros hemos agarrado un nivel desde el 2018 bastante alto, teniendo jóvenes que hoy nos representan, ya que la dirección nacional está completa de jóvenes de máximo 39, 40 años y estos mismos son o tienen, ocupan un cargo de poder dentro de los municipios más importantes, por lo menos en la capital, para poder legislar a nivel local todo lo que vendría siendo en materia de cambio climático. Hemos agarrado fuerza durante tan poco tiempo y esperamos seguir agarrando fuerza en las próximas elecciones que se acerquen. Gloria, Partido Verde Dominicano, cambio climático, ¿qué hacer? Yo me voy a incluir, ¿qué vamos a hacer para nosotros ser fuertes en República Dominicana que tenemos un problema grave de contaminación, lo que contribuye fundamentalmente al cambio climático, porque todo cambia? Estamos viendo que República Dominicana lo hizo, un fenómeno interesante, una mareada que se dio en la playa más importante. Cuéntanos, ¿qué es eso y cómo vamos a controlar eso para evitar que el mar vuelva otra vez a los pueblos? Mira, realmente, desde el partido, nos estamos proponiendo que el cambio climático se lleve menos de una forma científica a una forma más práctica. ¿Por qué? Porque, como bien decías, refiriéndote a Venezuela, República Dominicana también tiene diferentes ecosistemas. O sea, el cambio climático tiene efectos muy significativos en la República Dominicana, no solamente en cuanto a la contaminación del aire que produce ruqueza con las quemas, no solamente con la gran cantidad de basura que hay en nuestras playas, si bien conocemos que la República Dominicana internacionalmente es conocida por las playas blancas, por Punta Cana, realmente, aunque conocerse por otras cosas también, nosotros debemos de cuidar esas playas. Es vergonzoso. Hicieron una lucha en redes sociales que una foto de la realidad de nuestras playas salieron a la luz. Y yo creo que más que culpar al gobierno, más que ser algo políticamente hablando, también conlleva una parte del ciudadano. ¿Por qué yo digo esto? Bueno, las personas sentimos que el gobierno debe establecer leyes como lo que estamos haciendo ahora mismo, que estamos apoyando al 100% en que sea promulgada la ley ya por fin de los residuos sólidos. Sin embargo, la ley sin educación a la ciudadanía, sin que la ciudadanía esté concientizada del valor de los residuos, del reducir el uso del foam, del plástico, de las botellitas plásticas, etc. O sea, yo entiendo que estarían poniendo una ley en papel y pues no pasó de ahí. Yo entiendo que antes de invertir recursos se debe de invertir primero en educación, en inicial, en high school, en las universidades, de una manera intensiva y que cada ciudadano sea consciente. Entonces, de ahí establecer políticas que vayan acorde con la costumbre y con las medidas que está tomando el ciudadano. Entonces, es en eso más o menos que nosotros estamos ahora mismo. En este mes de septiembre nosotros se trabajó lo que eran las limpiezas de costas. A nivel de provinciales, nosotros tenemos un gran equipo en Punta Rusia, Montecristi. Es tan bonito ver que niños pequeños, por la educación, niños pequeños te ven tirando una basura en la calle, ellos te paran y te dicen, no, la basura va al zafacón, no la tires ahí. O sea, te reprenden los mismos niños. Entonces, yo digo que es educación lo que hace falta y no ignorancia voluntaria ante las problemáticas que tenemos como país. ¿Cuál ha sido el comportamiento de los últimos tiempos del Guaire en Caracas, Lois? ¿Cómo? ¿Cuál ha sido el comportamiento? El río Guaire sigue siendo un problema con la contaminación en Caracas. Cuéntame, ha avanzado, se ha debordado el río Guaire, se mantiene igual. ¿Cómo ha incidido en el cambio climático el río Guaire en términos de contaminación? Bueno, el río Guaire es básicamente un río súper contaminado porque todos los desechos van hacia allá. Todos, todos, absolutamente todos, específicamente la de los baños y todo esto. Es un río que ni siquiera se ha tomado en cuenta, no se ha limpiado, sigue siendo sucio. Se tenía un proyecto muchísimo en el periodo de Bucha, que era hasta para bañarse y lamentablemente eso no es posible. No es posible, sigue siendo un río contaminado yo creo que en un periodo democrático y con personas especialistas en el tema, ese río se puede rescatar de manera para poderse apreciar más que bañarse, sino poderse apreciar la limpieza del mismo. Pasó en países asiáticos que lo hicieron con su propio río y yo creo que aquí podemos tomar ese ejemplo. pero tenemos que tener la gente capacitada, tenemos que tener la conciencia, tenemos que tener el equipo operativo para poder llevar esto a cabo y obviamente tenemos que estar en democracia. Si no estamos en democracia lamentablemente vamos a seguir sufriendo y padeciendo todo lo que padecemos como en el tema del arco minero de Venezuela donde el agua que es la prioridad a nivel mundial y que es vida está siendo contaminada. Si tú sacas agua y el agua te sale marrón o sencillamente no hay agua un país que tiene el 5.5 de agua subterránea entonces lamentablemente es la poca conciencia en este tema. Entonces un ejemplo de cómo llevas el tema del río Guayre la contaminación del río Guayre a la contaminación del agua entonces Venezuela ahorita padece muchísimo esta crisis. Gloria nosotros tenemos no el Guayre pero tenemos el río Osama e Isabela pero además porque me gustaría que tratara el tema por separado el río Yuna yo nací a la orilla del río Yuna cuando yo nací obviamente no hace tanto tiempo pero nosotros nos vayábamos del río Yuna tomábamos el agua del río Yuna pescábamos en el río Yuna lo propio pasaba en el río Isabela y Osama el río Yuna era Eloy para que tú tengas una idea no como el Liruroco ni como el Caroní mucho más pequeño pero un río con un caudal enorme e interesantísimo y hoy está reducido a su mínima expresión pero hay una empresa que ha contaminado sus aguas murieron los peces el agua no se puede tomar es un agua sucia totalmente contaminada de manera permanente que tampoco la podemos aprovechar Gloria y también tenemos el río Isabel y Osama que debiera ser los caudales que proveen de agua a la ciudad capital Lois si no ha venido a la República Dominicana Isabel y Osama representan algo aire con un poquito bueno similar contaminación diría yo porque tampoco podemos usar el agua para tomar ni para bañarnos adelante Gloria si claro realmente se tiene que prestar mucha atención a eso y hay algo hay un documental dominicano que yo lo recomendaría a todo ciudadano a todo el que ama su patria tiene que ver ese documental para que conozca verdaderamente cuál es la problemática que tenemos en el país con el plástico y la basura ese río como tú bien vistes está como está por todo el agua tóxica que ha llegado hasta él y decimos como bueno por el mismo duquesa tiene un no sé como si tú me ayudas se filtra el se filtra el agua esta el lisiviado eso mismo el lisiviado ellos dicen que no pero se demostró claro que sí que sí que llega hasta ahí y que por eso nuestros ríos están como están entonces hasta que no se busque una solución con respecto a este vertedero a la problemática de esos lisiviados a aguas tóxicas que no solamente llegan a nuestros ríos sino a todas las comunidades que están alrededor o sea realmente estaríamos atacando el problema desde las ramas sino desde las raíces o sea yo puedo limpiar el río pero si yo no ataco la raíz del problema lo que realmente causa la contaminación de los mismos o sea no estoy en nada ciertamente ¿qué van ustedes a hacer por el río Yuna? ¿qué van ustedes a hacer? ¿cuáles son las acciones que pretenden hacer? porque además de que la barrigol echa sus desechos ahí está contaminado todo eso lo compro yo personalmente pero además la extracción de materiales eso le genera un daño profundo al río y no se vuelve a recuperar más nunca Junto con uno con uno de los activistas me voy a tomar el el atrevimiento de 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 mencionar que es Michael Miguel que forma parte de los militantes del partido estamos trabajando en algo obviamente no lo puedo decir hasta hasta que se concretice por la lucha en contra de el establecimiento de una nueva planta de la misma y contra los mismos efectos que ellos han causado a la comunidad porque se han presentado como que no que está todo bien que ellos cumplen con los las las condiciones sostenibles pero no ha sido así y como tú bien dices comprobado que ellos vierten los desechos ellos contaminan y no creen ningún tipo de beneficio a la comunidad ahora bueno mira tenemos los ríos Iguamo Osama ya que del norte son los más contaminados fíjate tú Lois la situación que tenemos en 48 mil kilómetros cuadrados ustedes tienen un millón de kilómetros cuadrados en Venezuela por lo menos tienen el orino que el caroní que a pesar de que están tan lejos pero pueden obtener el agua y hay otros ríos que están cerca en San Antonio los altos y en Guarena y en Guatire por ahí tienen ríos bastante cerca sin embargo nosotros tenemos los ríos dentro de la capital del distrito nacional Lois ¿qué va a pasar con ustedes con con Playa Morrocoy y Chichiribiche que están en el estado Falcón que tengo entendido que ha habido una alta contaminación Sí, bueno hace poco hubo un derrame nuevamente de petróleo pero es por el tema de la mala inversión en el mantenimiento de las industrias petroleras en Venezuela Exacto esto no se le ha tomado la debida importancia en lo que respecta para que no sigan ocurriendo estos derrames porque este es como el cuarto o quinto derrame que tenemos en Venezuela pero es impacta más ahorita porque agarró las playas que usualmente tienen los manglares todo esto y está afectando el ecosistema el ecosistema marino entonces está sumamente dedicado ahorita el asunto sin embargo hay organizaciones era como les estaba comentando el Ministerio de Ambiente en Venezuela ha tomado un protocolo en conjunto a distintas ONG que se han activado a ayudar y bueno ahorita buscan crear orillas de plástico ficticias que es lo que recoge prácticamente la mayoría del residuo petrolero han estado limpiando las playas han tratado de buscar rescatarles y a su vez de cuidar que no siga pegando la contaminación a los manglares Morrocoy es muy grande tiene distintas playas hermosas todas y sin embargo está protegido por la UNESCO cabe destacar y son playas que más que turistas son playas sumamente con vida submarina entonces ahorita ciertamente se ha aplicado un protocolo de parte del gobierno del ministerio ambiente y las ONG encima de esto porque fue bastante grave y obviamente esto puede generar a los pequeños grupos que hay en Venezuela de animalistas o ambientalistas un impacto por redes sociales entonces la situación política está tan tensa que obviamente ellos no están buscando enfocar tener un problema adicional con los que ya tienen entonces tratan de desviar las cosas como siempre y dejar temas como estos a un lado pero tratar de precarles un pequeño protocolo que lo que haga es restablecer pero seguimos seguimos trabajando seguimos trabajando eso es un tema que todavía no ha acabado nosotros no solamente tenemos el derrame petrolero en las calles de Propodi sino que tenemos muchísimos más áreas de contaminación en Anzuategui con montañas de coque producto del mismo petróleo contaminación del aire contaminación del agua el tema la falta de gasolina también ha generado una contaminación porque las personas por lo menos se han visto en la capital de crear pozos de agua y lamentablemente a veces chocan con las bombas de gasolina y como que se filtra y el agua está contaminada total eso pasó por lo menos en Altamira en Caracas en el municipio de Chacao entonces detalles como estos son súper delicados que sin embargo se están trabajando desde la parte no gubernamental las ONG y bueno en parte el Ministerio de Ambiente ha estado aportando y ayudando y trabajando en algo característico vamos a concluir con el estado Falcón me da lo de coro ¿sigue siendo un atractivo o ya dejó de ser un atractivo o se dañó definitivamente con el cambio climático? Bueno el interior del país está delicado acá te lo dejo el interior del país tiene falta de servicios públicos luz, agua comida todo todo absolutamente todo Falcón sigue siendo si lo hablamos en materia natural tenemos los médanos tenemos las playas todo un ícono un ícono de la naturaleza venezolana exacto pero no hay mantenimiento no hay cuidado no hay fórmula si no hay mantenimiento no hay cuidado de las playas si no hay mantenimiento del estado si sencillamente no tienes servicios públicos no hay un desarrollo del mismo estás estancado entonces estamos usando los recursos naturales que tenemos hasta llevarlos hasta el límite y no volverlos a tener entonces no hay una distribución de los recursos naturales ni siquiera hay una administración de los víctores tenemos ahorita estos casos que te estoy comentando y en el interior del país se está sufriendo muchísimo con toda esta falta entonces las personas se han visto una obligación de innovar o inventar y a veces esas innovaciones afectan muchísimo bien vamos vamos ahora a una ronda con Gloria ahorita volvemos con Lois para una ronda Petare Cerro Grande esos lugares en donde hay una mayor concentración poblacional en Petare debe haber 8 o 9 mil personas por kilómetro cuadrado supongo ahora vamos Gloria humedales de los Sama humedales de los Sama ha representado un dolor de cabeza y un alivio para la capital se ha hecho un esfuerzo se hizo un esfuerzo hace algún tiempo el ingeniero el doctor Jaime Damir Fernando Mirabal hizo un esfuerzo por recuperar humedales de los Sama ahí hay 22 lagos pero que esos lagos han vuelto a convertirse en un lugar desagradable cuando era un lugar sumamente agradable y sobre todo esa ría que alimenta que viene el agua buena pero que entonces se daña en el momento que llega ahí ese es uno entonces tenemos 7 ríos que desbordan desde Santo Domingo Norte que se supone que son los guardianes de las aguas y las cañadas pero resulta que hay una mancomunidad que yo no sé y eso lo dice Darío Cuba no Gloria que yo no sé para qué sirve porque ni siquiera toman acciones para limpiar los ríos una mancomunidad que crean toda una organización que ponen un director solo para hacer dinero y hacer proyectos particulares que va el partido verde cuáles son las acciones hacia mantener protegido humedales de los amas y todo eso que tiene que ver con las aguas que circundan el Distrito Nacional Bueno yo yo creo que iniciando por un saneamiento nosotros estamos programados obviamente con esto de la pandemia con con la pasada inundaciones que tuvimos y eso que fue una tormenta tropical eso te demuestra qué tan grave está el problema de contaminación y de basura en el país porque aunque se traten los sistemas pluviales si las personas no son conscientes y continúan contaminando como se está contaminando si no se toman acciones urgentes en ese sentido o sea nosotros somos un país tropical nosotros tenemos que tomar acciones ya pero para eso tenemos que primero hacer un levantamiento hacer un saneamiento de todas esas áreas para saber por dónde iniciar y cuál es la raíz como te decía en un momento pasado las raíces de las problemáticas principalmente de los amos bien vamos a una pausa con el permiso de ustedes tras la pausa entonces venimos Lois con los principales sectores de Caracas que bueno tenemos Petare Cerro Grande tenemos donde está el mercado ahí no recuerdo ahora cómo se llama donde está el mercado bajando por la bajándose al mercado que no me acuerdo ahora el nombre que son la mayor densidad poblacional cómo se llama el área del mercado el mercado aquí en Caracas sí en Caracas sí el mercado mayor sí será coche sí de Vallecoche que se me había olvidado entonces vamos a hablar de eso yo soy de allá cuando retornemos Gloria vamos a ver las perspectivas y qué vamos a hacer entonces lo propio allá en Caracas qué vamos a hacer y cómo vamos entonces a hacer alianzas que nos permitan movernos de aquí de República Dominicana para Venezuela y de Venezuela hacia República Dominicana para hacer compatibles de manera internacional con Colombia con los países que nos quedan cerca para hacer alianzas y hacer operativos que generen todo un movimiento a nivel del Caribe porque tenemos problemas también graves de contaminación en Centroamérica para no detallar los países y los otros países en Colombia hay un grave problema también de contaminación vamos a la pausa tras la pausa venimos con ustedes quédate ahí Lois